Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners en Latinoamérica. Yo soy Isaac Hill, soy el fundador de Bitcoiners.la y el día de hoy, 10 de febrero del 2020, vamos a estar estudiando lo que ha venido haciendo el movimiento de Bitcoin en este fin de semana. Y aparte quiero mostrarles las operaciones que tengo abiertas, también las que tengo cerradas, que estuve trabajando el día viernes y cómo ha venido operando el mercado, como se ha venido dando en estos días. Antes de empezar, algo bien importante, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo a este canal, que les gusta el contenido y que le dan like. En verdad, infinitas, infinitas gracias. Si a ti te gusta el contenido que estoy generando para ti, con el objetivo de que aprendas y de que puedas conocer la estrategia que yo utilizo para poder ser rentable en los mercados de Bitcoin y de criptomonedas, pues te invito a que te suscribas para que mis videos, la información que estoy generando, pues te pueda llegar de primera mano, seas el primero en conocer esta información que estoy desarrollando para ti. Ahora sí, vamos a comenzar el video de hoy analizando qué es lo que ha hecho el precio de Bitcoin el día de hoy. Miren, casi, casi, casi llega y toca la zona que teníamos proyectada en el target número 1, que iba a tocar aproximadamente los 10,200, 10,300 dólares, una zona que ya habíamos previamente establecido con este rectángulo en color verde. De hecho, le faltaron apenas 20 dólares, 15 dólares para ir a tocar los 10,200 dólares. El precio no tiene suficiente fuerza y lo rebotan a la baja con bastante decisión. Bueno, les comentaba en el video del día viernes que lo que yo veía era un fractal, sale, en esta zona, en donde se iba a estar repitiendo un patrón el cual yo no les recomendaba operar, sale, porque les comentaba que operar cuando el Bitcoin, el precio de Bitcoin o alguna criptomoneda está siendo un rango en su precio, puede ser una operación de alto riesgo, sobre todo si no manejan un buen riesgo del capital, porque el mercado no tiene decisión para dónde ir. No sabemos si va a romper ese rango a la alza o lo va a romper a la baja. Y justamente es lo que estaba haciendo el precio el día viernes, el día sábado, hacia algo muy similar a lo que había hecho desde el 28 de enero y que terminó hasta el día 5 de febrero con una ruptura de este rango a la alza. Rompe con una fuerza alcista decisiva y después el precio se estabiliza, empieza a perder fuerza para entrar en un segundo rango. La verdad es que yo esperaba que el rango durara un poco más, por lo menos el fin de semana, pero no, apenas duró un día, un día y medio aproximadamente y el patrón, como les comenté, se vuelve a repetir las probabilidades de que el precio rompiera la alza de este rango eran mayores de acuerdo al movimiento que había tenido previamente y así es como sucedió, así es como se desarrolló este movimiento. Les comentaba que yo estaba esperando que se diera la ruptura, ya fuera bajista o alcista y en ese momento me iba a poner de acuerdo a, iba a entrar al mercado de acuerdo a la tendencia. Yo entré aquí aproximadamente en los $9,930 dólares, una vez que el precio de Bitcoin rompió este rango que comenzaba a formar y me fui alcista a buscar el primer target de los $10,200 dólares. Y bueno, no llegó a los $10,200 dólares, apenas por $15, $20 dólares, pero no, es algo que me preocupe porque en el momento en el que el precio llegó y superó, llegó a los $10,100 dólares y lo superó, yo en ese momento protegí mi entrada previendo que el precio fuera a retroceder. Sabíamos que toda esta zona existía una gran cantidad de órdenes de venta y bueno, era complicado de que el precio, así como venía con esta tendencia, fuera a romper esta zona con fuerza debido a la gran demanda que había aquí. Por eso, una vez que el precio superó los $10,100 dólares, protegí mi entrada y en este retroceso me sacó del mercado. De hecho, les quiero mostrar la operación que tenía abierta el día sábado, si no me equivoco. Aquí tengo las operaciones cerradas. La operación que yo les comento es esta que están viendo aquí, de BTCUSD. Aquí les muestro que yo entré en los $9,924 dólares y fue a cerrar mi operación en los $10,100 dólares, exactamente cuando el precio retrocede, me salga del mercado y tuve la oportunidad de tomar ganancias en esta subida. Una ganancia bastante buena, bastante interesante, recordando que estoy operando con una cuenta pequeña en Qanfury de forma apalancada. De hecho, también tenía una posición abierta en Iota, se las mostré en el video anterior. Sin embargo, al momento de ajustar el Stop Loss, el precio tuvo un retroceso fuerte y me saca al precio de entrada. Por eso fue esta ganancia tan pequeña. Cuando el precio de Bitcoin comenzó a retroceder, coloqué una operación bajista en XRP y vean la ganancia que me está dejando. Esto fue una operación en short. Una operación muy rápida, apenas duró un par de horas, la cual me dejó muy buenas ganancias. Si pueden darse cuenta, lo que les estoy compartiendo aquí son las operaciones que he cerrado en estos últimos tres días. No tengo más operaciones porque recuerden que en esta zona de aquí, al haber llegado a los $9,900 dólares, vendí los Bitcoins y estaba esperando que se rompiera el rango para comprar más. Entonces, al momento de que tú sacas tus Bitcoins de Qanfury, todas las operaciones, todo el historial se resetea y comienzas de nuevo. Yo regresé los Bitcoins que había comprado a Qanfury para operar con apalancamiento una vez que el precio hizo esta ruptura. Y bueno, a partir de aquí fueron las operaciones que se pueden ver reflejadas aquí. Como pueden ver, ninguna negativa, todas positivas. Y esto es gracias a la estrategia que les estoy compartiendo, la estrategia que me está permitiendo ser rentable en el mundo del trading de Bitcoin y de las criptomonedas. Que si a ti te interesa conocer cómo lo hago, cómo utilizo esta estrategia, pues también te lo estoy compartiendo a través del curso de análisis del mercado de Bitcoin, un curso que estoy desarrollando con el objetivo de que aprendas. Y que te voy a dejar en la parte de aquí arriba para que puedas ir a ver este video. Bueno, más bien esta serie de videos una vez que terminemos este análisis. Ok, regresando al análisis y viendo qué es lo que va a ser Bitcoin. Bueno, en este momento yo estamos analizando a Bitcoin contra Tether en precio de Binance en gráficos de una hora. Y yo en este momento ya me encuentro bajista. Bajista no solamente en Bitcoin, sino en la mayoría de las altcoins. Podemos ver cómo una vez que el precio toca los 10,188 dólares, lo rebotan a la baja con fuerza. Y el precio viene a buscar este primer punto de rebote que tenemos aquí, que coincide con esta zona en donde se estaba formando el rango el pasado día viernes y el pasado día sábado de este fin de semana. El precio prácticamente está rebotando en este punto de rebote 1. Vemos cómo tuvo un movimiento bajista violento y cómo el precio viene rebotando sobre la media móvil de 10 periodos en color azul. Sin embargo, les comento, yo continúo bajista y considero que el precio fácilmente puede ir a buscar el punto de rebote número 2. Sale que coincide justamente con la zona en la que se empezó a formar este rango que teníamos y que se empezó a formar desde el 28 de enero. Esta zona que aproximadamente está en los 9,300 dólares, considero que es un punto en donde el precio de Bitcoin puede venir a encontrar su suelo. Sale para tomar fuerza, comenzar a lateralizar en esta zona de aquí, que es lo que yo esperaría, para continuar su movimiento alcista con más fuerza y venir a testear por segunda ocasión este target. Incluso existe la posibilidad, aunque es muy pronto decirlo, de que el precio de Bitcoin pueda romper para las siguientes semanas este target que tenemos aquí en los 10,200, 10,300 dólares y podamos ver un Bitcoin en los 10,500 dólares. Sin embargo, es algo muy pronto para hablar de esto. En gráficos de 4 horas vemos cómo todavía el movimiento viene haciendo alcista. Sí, viene haciendo un movimiento alcista con fuerza. Sin embargo, es posible de que en esta zona, lo estoy haciendo más grande para que ustedes lo puedan ver, las medias móviles de 10 periodos, que es la de color azul, y la de 55 periodos, que es de color rojo, lleguen a encontrarse en este punto y exista un cruce de medias móviles, lo que nos estaría confirmando que la siguiente parada de Bitcoin va a estar en los 9,300 dólares aproximadamente, que tenemos marcado aquí con el punto de rebote número 2. Si estas medias móviles se cruzan, cuya probabilidad es bastante alta en gráficos de 4 horas, podemos ver un Bitcoin fácilmente en los 9,300 dólares. Ahí lo tenemos marcado. Esa es mi postura con mayor probabilidad. Por supuesto que puedo equivocarme. Sin embargo, aquí vamos a estar dando seguimiento al precio y al movimiento de Bitcoin. No solamente de Bitcoin, sino de las demás altcoins. A largo plazo, Bitcoin nos continúa marcando un panorama que a mi parecer es muy, muy bueno. Vemos cómo tiene un movimiento alcista con bastante fuerza. Sale que empezó desde este cruce de las medias móviles el día 8 de enero y el precio ha venido rebotando con fuerza sobre la media móvil de 10 periodos. Vamos a quitar este retroceso hasta el punto de rebote 2. Incluso si nosotros lanzáramos un retroceso FIBO. Voy a quitar este retroceso FIBO que tenía aquí. La que estaba estudiando antes de hacer este video. Si lanzamos un retroceso FIBO desde donde empezó el movimiento alcista, aproximadamente en esta zona, en la parte más baja hasta la parte más alta, podríamos ver que Bitcoin puede retroceder fácilmente al 50 FIBO que vendría siendo esta zona de los 8,500 dólares. Lo veo poco probable para la fuerza del movimiento. Yo consideraría que el punto de rebote número 2 que tenemos marcado aquí, incluso un poquito más abajo, sería una zona bastante favorable para que Bitcoin a largo plazo, estamos hablando, recuerde que en gráficos diarios, estoy hablando para las próximas semanas, Bitcoin tome fuerza y supere el rango de los 10,200, 10,300 dólares para ir a ver un Bitcoin en los 10,500, 10,800 dólares como primera instancia. Recuerden que todas estas líneas que ven aquí marcadas, pues es el historial que hemos ido dejando a través de los videos, que hemos estado haciendo aquí sobre análisis del mercado, para que tengamos un punto de referencia en los videos del futuro y ver si realmente el precio de Bitcoin tuvo el movimiento que habíamos estado esperando. Les comento que yo me encuentro bajista no solamente en Bitcoin, sino en la mayoría de las altcoins. Voy a mostrarles algunas. De hecho, ya en algunas entré al mercado. Por ejemplo, en IOTA, estábamos en gráficos de una hora analizando cómo se había dado el cruce de medias móviles. Estaba esperando que el precio rebotara a esta zona que tengo aquí en color rojo para ver qué es lo que iba a hacer. Sale para descartar un falso cruce a la baja y ver si en IOTA nos íbamos a poner bajistas. XRP. Ahí estamos viendo XRP. Definitivamente, yo tengo una postura bajista en XRP. De hecho, se las voy a compartir. Acabo de abrir esta posición apenas hace un par de minutos antes de empezar a grabar este streaming. Se las voy a mostrar. Aquí las tengo. Sale XRP. Aquí lo pueden ver. Esto está en tiempo real. Tengo una operación en short. Sale. Entré en los 0.27003 TITERS. Y también tengo una operación abierta en quantum. Sale a la baja, como lo pueden ver ahí. Ahí vemos que también es claramente un movimiento bajista para las próximas 24 horas de estas dos altcoins. No son las únicas. De hecho, estoy estudiando también a NIO. Estoy esperando que se dé el cruce de las medias móviles en gráficos de una hora para también poner una operación bajista. Estoy estudiando también a IOS. Sale. Que también nos presenta la misma oportunidad. La mayoría de las altcoins nos están mostrando el mismo patrón. Sale. Y esto es cuando hay que aprovecharlo. Porque las altcoins, como su precio con respecto al dólar es menor. Para las personas que estamos operando con capitales pequeños podemos comprar más cantidad de estas criptomonedas. Y el volumen podría estarnos reportando excelentes ganancias con movimientos muy cortos. Y eso es importante. Porque muchas veces en Bitcoin para tener unas ganancias que podríamos decir para vivir del trading tenemos que esperar movimientos más largos porque nuestro capital es pequeño. Cosa que no pasa con las altcoins. Las altcoins podemos comprar una mayor cantidad porque son más baratas por volumen y eso nos estaría reflejando una mayor ganancia aunque el precio se mueva muy poco inclusive 1, 2, 3 centavos podría representarnos ganancias muy, pero muy grandes. Y ya nada más antes de terminar quiero mostrarles en GoCharting qué es lo que venimos viendo aquí en Bitcoin con lo que habíamos estado estudiando en los cursos de análisis del mercado de Bitcoin. Ya estuvimos viendo el RCI también el perfil de volumen las medias móviles que es lo que les voy a mostrar ahorita y próximamente les voy a estar desarrollando el video para enseñarles a utilizar el ADX un indicador bastante importante para medir la fuerza del movimiento del precio. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos viene diciendo aquí Bitcoin? Lo voy a analizar en gráficos de 4 horas para ver cómo está qué es lo que nos están reportando estos indicadores para que nos dé un poquito más de tiempo este análisis y nos dure para el próximo día miércoles que vamos a estar aquí haciendo video dándole seguimiento al precio de Bitcoin. ¿Sí? Vemos aquí cómo en gráficos de 4 horas Bitcoin está teniendo su retroceso les comentaba que existe en este punto la posibilidad de que las medias móviles se crucen y nos estaría marcando un movimiento quería buscar justamente este target que está aquí este PUC perdón que está aquí que lo ha formado este el perfil de volumen este point of control que se formó aquí en los 9300 dólares es una zona de muy alta probabilidad en la que Bitcoin pueda retroceder antes de continuar subiendo ¿sale? aquí ya la tenemos marcada también es la que les mostraba en esta zona de aquí en esta zona de aquí abajo ¿vale? esta zona del punto de rebote número 2 es la misma que nos estamos viendo aquí y nos lo confirma por supuesto el RCI vean cómo en esta zona cuando ya estaba llegando a su punto más alto el Bitcoin superó la media perdón el punto el límite superior perdón en el nivel 70 del RCI el precio ya estaba sobrecomprado así que las probabilidades de que el precio tuviera un retroceso o sea fuera muy pequeño para ir a rebotar en la media móvil o muy grande como lo estamos viendo ahorita para ir a rebotar en la media móvil de 55 periodos era muy probable que el precio retrocediera viene el oscilador del RCI a buscar el punto medio en el nivel 50 y de hecho ya lo está cruzando a la baja y las probabilidades son muy altas de que el oscilador vaya a buscar el nivel inferior sale el límite inferior en el nivel 30 del RCI lo que nos indicaría que el precio va a estar va a estar retrocediendo sale esto para las próximas 24 y 48 horas por supuesto y para no hacer el video más largo vamos a estar aquí en este canal estudiando el movimiento del precio de Bitcoin y de las altcoins principales que por cierto yo les recomiendo que vayan al CoinMarketCap sale en la página de CoinMarketCap.com en donde se enlistan las altcoins más importantes después de Bitcoin sale podemos ver su precio y cómo están teniendo su movimiento recuerden recuerden que las altcoins por sí solas no tienen vida propia como lo tiene Bitcoin regularmente siguen el movimiento de Bitcoin solamente cuando Bitcoin lateraliza es cuando las altcoins comienzan a tener vida propia y tienen movimientos diferentes a Bitcoin sin embargo si para los próximos días como lo hemos estado estamos estudiando en este video el precio de Bitcoin retrocede las altcoins también van a retroceder van a ser bajistas les invito a que vayan a ver el CoinMarketCap van a encontrar información muy pero muy interesante en esta página yo armo mi cartera de inversión sale les recuerdo que estoy operando con apalancamiento en QuantFury sin apalancamiento en Bitso y en Binance de hecho en Binance tengo a largo plazo Stellar y Cardano sale si quieren ver esas operaciones y quieren ver como van pues yo les invito a que vayan a mi sitio web en bitcoiners.la y en la sección de trades aquí van a poder encontrar y darle seguimiento a los trades que tengo abiertos con una bitácora en tiempo real de como van las operaciones mis puntos de entrada mis puntos de salida esto con el objetivo de ayudarles a mejorar un poco sus trades sale de darles una perspectiva más amplia de como ve el mercado les recuerdo esto es bien importante que esto no es ninguna asesoría de inversión ningún consejo financiero simple y sencillamente es mi punto de vista con respecto al mercado y espero que esta información pues les pueda ser útil les pueda ser de mucha ayuda y bueno hasta aquí el video de hoy si les está gustando esta información y les sirve porque ese es mi objetivo sale de hacer estos videos que esta información les pueda ser muy útil para mejorar sus operativas en el mundo del trading de criptomonedas pues les invito a que se suscriban que les seleccionen la campanita para que les pueda llegar todos los videos que voy a estar subiendo le den like si les gustó me dejan algún comentario no les quita un minuto y a mi me ayuda muchísimo para saber que es lo que les gusta y por supuesto que me motiva a continuar desarrollando este tipo de contenidos hasta aquí el video de hoy Bitcoiners como siempre les deseo que tengan éxito en sus trades vamos a estar muy al pendiente el día de mañana y el próximo día miércoles en estos dos días voy a estar grabando video para continuar con el movimiento de Bitcoin así es que estén muy al pendientes nos vemos hasta la próxima éxito en cada cosa que hagan en su vida les mando un fuerte abrazo y como siempre let's go to the moon